En la tribuna de autoridades, bastante frío a pesar del sol. Que se lo digan a Susana Díaz, le costaba entrar en calor como ella misma le comentaba a Barcina. Algo parecido le ha pasado a Rajoy. La nueva presidenta de la Junta de Andalucía se ha estrenado este año y ha centrado muchas miradas. Tono distendido entre las presidentas, algo más enérgico parecía Monago. En total, 10 presidentes autonómicos. Ausencias destacadas una vez más, las de Cataluña y País Vasco. La que no se lo ha querido perder es la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Rubalcaba este año junto a Alonso. El año pasado estuvo al lado de la infanta Elena. Ni Rubalcaba ni Rajoy se han saludado. Sí lo han hecho brevemente el líder del PSOE y la nueva presidenta de la Junta. Durante el desfile ha habido tiempo para hablar por el móvil, para las bromas entre Soria y Bert... ...o el intercambio de impresiones entre Margallo y Morenés. Todos los ministros han estado, excepto el titular de Economía. También en la tribuna, la líder de UPyD. Y al finalizar el desfile, Rajoy y el Príncipe apenas han intercambiado unas pocas palabras.